presentamos entrevista bueno retomamos el diálogo amigos con el doctor edison moscoso director ejecutivo de la sede de perdonen 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 vamos ahora a recibir a el abogado edison alvarado luego estaremos dialogando con edison moscoso edson alvarado él es presidente de ame regional 5 señor alvarado buenas tardes bienvenido gracias por aceptar la invitación a dialogar cómo está la situación de la zona 5 de la regional 5 a nivel de los municipios sobre todo en el tema económico que ha sido la mayor preocupación buenas tardes y bienvenido si muchas gracias un saludo a todos los televidentes y a ustedes gracias por la invitación bueno nosotros tenemos una grave preocupación en los actuales momentos en materia de economía porque el gobierno nacional nos está debiendo tres meses tres meses que significan que las los gas municipal no podemos cumplir con obras ofrecimientos hechos pagar funcionarios empleados y a todos y esto nos está repercutiendo en el accionar que tienen los municipios de la región 5 se son 51 de la provincia de bolívar provincia los ríos santa elena guayas y galápago también el presidente de la asociación de municipalidades del ecuador raúl delgado nos informaba esta semana que se llegó a un acuerdo con el ministerio de finanzas para hacer un desembolso de 86 millones de dólares para cumplir una parte del mes de abril eso se concretó ya con los municipios de la regional 5 bueno todavía no se ha concretado nada aparentemente de la información que tengo con el presidente nacional es que el día de hoy entre hoy y el día lunes recién van a cubrir los 86 millones pero 86 millones no es la deuda de todos los 221 cantones o gas municipales del país imagínense ustedes entonces van a recibir es una parte proporcional del mes de abril una y el mes de mayo y el mes de junio que ya estamos vencidos que es lo que vamos a recibir y los 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 municipios tenemos que pagar personal imagínense usted que el instituto ecuatoriano de seguridad social el ies debita inmediatamente valores que se les adeuda el sri debita los valores que se adeuda no dejan en cero las cuentas muchas veces entonces lo que nos llega simplemente para pagar lo que se debe al ir al sri y a todas estas cosas abogado siempre como están haciendo para enfrentar esta pandemia y para cubrir las principales necesidades económicas que tienen los municipios bueno es muy duro de verdad que una gran labor la que están haciendo los alcaldes del país enfrentando esta pandemia hasta el punto de que con recursos propios de alcaldes lo estamos haciendo y también con el llamado de la ciudadanía el aporte ciudadano que ha sido tan generoso en estos días de pandemia y que hemos podido salir adelante dando raciones alimenticias ayudando a los centros de salud ayudando a los hospitales ayudando a los médicos colaborando de una u otra manera que eso es lo más importante por eso es que nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que nos paguen que nos paguen de manera puntual no pedimos más pero si pedimos que sea que se cumpla con cada uno de los hechos que siempre se nos ha dicho con raúl hemos tenido muchas reuniones con el ministerio de finanzas se nos ha dicho vamos a cumplir pero hasta ahora difícil imagínese nos llevaban primeramente un mes después ya fueron dos meses ahora son tres meses que nos adeudan y algunos municipios le deben el 50 por ciento del mes de abril marzo imagínese usted complicado abogado permítame compartir la entrevista con fernando correa que está en la capital de la república adelante fernando gracias nuevamente por haber aceptado la invitación al diálogo frente a esta situación que es lo que van a hacer ustedes hay la posibilidad de plantear algún tipo de acción legal algún tipo de situación jurídica una acción de protección por ejemplo para que el ministerio remita estos fondos lo más pronto posible no han analizado todavía esa posibilidad bueno hemos conversado con el presidente nacional y nos ha pedido inclusive estamos viendo la posibilidad de que la próxima semana vayamos al palacio de gobierno caminando como debe de ser nosotros aquí en cuequil nos vamos a reunir los 51 alcaldes y vamos a caminar y entregar un manifiesto público para que se cumpla por parte del ministerio ministro de finanza esta exigencia que ya no es prácticamente una exigencia sino una obligación que tiene que el ministro de finanza dar cumplir con todos y cada uno de los gastos municipales del de la región 5 y a nivel nacional cuánto con efectivo podrá constituirse esta caminata le digo porque bueno el gobierno dice que no tiene dinero no solamente para cumplir con los organismos seccionales sino para otros compromisos por un lado y por otro en un momento de pandemia no es un poco riesgoso este tipo de acciones si es importante su pregunta en verdad es riesgoso pero también no es menos cierto que cómo cumplir cubrimos las necesidades y obligaciones que tenemos los gastos municipales en nuestros cantones cómo pagamos a los funcionarios o empleados municipales cómo hacemos la obra cómo manifestamos al pueblo ayudamos en materia de salud a los centros médicos cómo podemos hacer nosotros estamos en obligación también de reclamar en este sentido y lo haremos protegiendo y haciendo cumpliendo con todas las el distanciamiento y la protección de bioseguridad que nos manifiesta el COE cantonal podríamos decir que los municipios en este momento están parados porque si les deben tres meses de justamente las asignaciones es mucho dinero cómo están haciendo por ejemplo para pagar a los a los empleados municipales a cómo pagar a los funcionarios cómo mantener la maquinaria es decir o en este momento ya no están trabajando prácticamente los municipios estamos paralizados prácticamente hay municipios muchos más pequeños que tienen una renta mensual de 100 mil dólares imagínense ustedes apenas cubren para pagar funcionarios y el día de hoy ya no tienen en mi caso en el caso de Santa Lucía ya debemos dos meses a nuestros empleados a nuestros funcionarios con lo poco nada que se recauda es que hemos cubierto un mes pero ya no podemos seguir subsistiendo de esta manera será el acabosis de los gas municipales será el cierre de las puertas de los municipios y también será la paralización de obras de los cantones la gente nos va a reclamar pero hay que ser honesto hay que ser sincero y decir el gobierno nos debe también es cierto y que no es menos cierto lo que usted dice el gobierno no tiene plata si pero como tiene plata para pagar deuda como tiene plata para pagarle 300 millones de dólares a una deuda internacional y no tenemos plata para pagarnos a nosotros se han robado toda la plata culpa de nosotros no es esa es la consulta que también nos hacemos bueno gracias de abogado Edson Alvarado presidente de la AME regional 5 gracias por habernos acompañado en este diálogo gracias a ustedes un abrazo